No, esto es el embrague. Sé dónde está el embrague. ¿Quieres que te enseñe cómo se hace o no? Sí, pero sé lo que es un embrague. ¿Vale? Bien. Bien. ¡Oye! 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 ¿Qué haces? ¿No puedes aparcar? Solo he venido a recoger la sala. Es una piedra privada. Date la vuelta y lárgate. ¿Vamos? Vale. ¡Largo! Sí. Vale, ¿sabes qué? Creo que voy a quedarme a esperar justo aquí. Tú puedes seguir vigilando a los maizales. Aquí el agente Moore. Tenemos un problema en la puerta. Mira, escucha, capullo. Esto es una zona restringida. ¡Te lo he dicho! ¡Largo de aquí! ¡Eh, tú! ¡Espera ahí! ¡Te lo he dicho! ¡Largo! Te lo he intentado explicar. Solo he venido a recoger. ¿No ves la señal? Vaya por Dios, ¿cómo se me ha pasado? Estoy autorizado a usar fuerza letal. Sí, gracias. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa aquí? Lo siento, señora. No pasa nada, Jim. ¿Conocés a este capullo? Sí, está conmigo. Está conmigo. Lo siento, señora. No lo sabía. No pasa nada. En serio, lo siento. No pasa nada. ¡Shh! ¡Ah! Dios. ¡Ah, Jim! ¡Dicon! No estoy con ella. Ella está conmigo. ¡Hopter! Agárrate fuerte. ¿Por qué siempre haces eso? ¿El qué? Actuar como un capullo. ¡Oh, venga! ¡Empezó él! ¿Tienes cinco años? ¡El embrague! Acuérdate de darle lo suficiente. Subir revoluciones. Me apaño. Sí, ya veo. ¿A dónde vamos? Al embals. Una carretera tranquila, ¿no? ¿Si conduces tú? No. ¿Vamos a salir esta noche? Dijiste que igual te salía algo. ¡Mierda! Sí. Busser y los chicos quieren ir a Clamath Stake a ver a Jack. ¿Me dejas plantada para ver a un tío en la cárcel? Jack no es un tío. Lo sé, lo sé. Era coña. ¡Mierda! ¡Cuídalo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Joder! No sé por qué, pero cada vez que subo en una moto contigo, hay un idiota en un camión que intenta echarnos a la carretera. Exacto. No, no, no. Lo has hecho muy bien, muy bien. La mayoría habría entrado en pánico, habría girado demasiado la moto y habría hecho que nos matáramos. Casi hago que nos matemos. Estaba... Dios, no estaba prestando atención. Me he distraído. No pasa nada, no pasa nada. Respira, estás bien. Espera un segundo. ¿Cómo es que estabas distraída? No, es que tengo mucho lío en el trabajo. No es nada solo... Vale, yo pensaba que igual habías visto a mi nuevo... parche. ¿Tú qué? No... ¿Nómada? Espera, ¿has dejado el club? No, no he dejado el club. Nunca dejaría el club. Nómada... significa que... Bueno, estaré menos involucrado. Desde ahora. Dick, yo no te he pedido que lo hagas. Lo sé, y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no. ¿Lista para volver a probar? Sí, o sea, no, pero sí, venga. Vale. Gracias por salvarme la vida. Bueno, claro. Hago lo que... ¡El embrague, el embrague! Sé lo que es el embrague. Vale, no, 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 él... ¿Crees que tus padres van a venir? ¿A la boda? No lo sé. Vamos, pensaba que si salía del club... No creo que eso les vaya a importar, Dinko. Pero, ¿se lo vas a decir? Si tú quieres, es que... No voy a cambiar quién soy, quién eres, para contentar a mis estirados padres de clase media. Vale. Cuidado. Los veo. ¡Eh! ¿Están... ...yendo hacia tu curro? ¡Oh, mierda! ¿Y el club? ¿Va a venir alguno de ellos ahora que eres nómada? Ah, pues... No lo sé. Seguramente habrá pasado tiempo desde que pisaron una iglesia. ¿Y de veras quieres que aparezcan 27 Harleys en esa iglesita de Marion Forks? Sí. ¿Sabes qué? La verdad es que sí, quiero. Ah, vale. La señora Bicaker ha vuelto. ¿Qué pasa? No lo sé. Señora, el jefe intentó contactar con usted. Es urgente. Siempre es urgente. Dígale que ya voy. Vale. Tengo que irme. Eh, oye. Lo siento. No pasa nada. Seguro que es... ...una alarma de incendios. Vale. Duro con ellos. Te quiero. Ah... Llámame luego. Mira, Adi, lo siento. ¡Adi! ¡Da igual, Ricky! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Joder! Autorización. Eh... O'Brien, soy Saint John. Contesta. O'Brien, soy... ¡Contesta la puta radio! ¿Saint John? Pensaba que no iba a volver a verte. Sí, yo también. Vale, bueno, escucha, la noche que os fuisteis cagando leches, me dijiste que no os llevasteis a civiles, solo a personal de enero, federales, gente autorizada. Ya te lo dije, no había nada que podamos hacer. Calla, 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 escúchame. Sarah, mi mujer, ella estaba autorizada. Llevaba su identificación la noche en que la subí a tu helicóptero, así que... No creo que ellos... ¡Tú hazme el favor! Búscala. Sarah Irín Wittaker. Trabajaba en Cloverdale. Tenía autorización federal. Se dedicaba a... No sé, la investigación farmacéutica. No sé qué cojones hacía. ¡Búscala! Vale, está bien. Veré lo que puedo hacer. Vale, genial. O'Brien. Recuerda, me debes su... Sí, sí. Cambio y corto. Hace un par de meses estábamos en Crazy Willys, buscando a suministros, ¿sabes? Creíamos que igual... ¿Qué cojones? He reclutado a algunos de confianza que, como yo, no están contentos con lo que pasa. ¿Y qué pinto aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu mujer. ¿De dónde lo ha sacado? Cuando evacuaron Silver Lake, se llevaron a personal de Nero, federales... Y bueno, Sarah Irín Wittaker tenía autorización federal de nivel 4. ¿Autorización? Tu mujer fue con unos de reconocimiento al este de Fort Rock. Llévame allí. No. ¿No? Bueno, tienes transporte, ahora somos colegas. La base cayó. ¿Qué? Hace un año. Una milicia local. ¿Una milicia? ¿Y su campamento? No se sabe. Joder, ¿cómo que no lo sabéis? Tenéis un helicóptero, tenéis satélites... Cerca de Crater Lake, pero es una zona de exclusión a helicópteros. ¿Vale? Tienen acaballas, cohetes, lanzamisiles... Crater Lake. Crater Lake. Quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados en géneros. Evolucionan. Si las cosas están mal ya, van en pierda. Mucho. Estudiamos infectados en géneros. Des pm... Esc mockingme. Estudiamos infectados enATIONS. ¿Una de si Mixe Jódete, O'Brien No me importa nada de eso Muser Bosman, adelante Sí, Dick Oye, escúchame Hace un año estábamos con Iron Mike Pensando en viajar al sur Pero el paso Samtiam estaba bloqueado No se podía pasar y él dijo que sabía un camino Dick Iron Mike no está muy contento con nosotros Tú escúchame, hazme caso ¿Te acuerdas de lo que dijo? Iron Mike, sí Presumía de conocer cada camino de cabras De toda la zona Que había una seta que rodeaba De Tilsen Tilsen, no sé, algo ¡Tilsen, Tilsen! Sí, eso es ¿Qué pasó, Tilsen? Sí, bueno, ¿por qué te...? Espera, pero... ¿Has hablado con... ¿Está viva? ¿Sala está viva? Dick Vale, escucha Brian Anne Tiene su identificación Sí, Buser Creo... Creo, creo que está viva Dick Nunca perdiste la esperanza Nunca te rendiste ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, Buser No lo sé Pero Dios, si hay una posibilidad Pues... Bueno Tengo que encontrarla Claro que sí Mierda, tengo que irme Ricky y Adi necesitan ayuda con un estante o algo Mira, te veré cuando vuelvas al campamento Corto Vale, nos vemos Conoces una ruta a través del paso Tilsen Me dijiste una vez que... No te dije nada Vete, no puedo ayudarte Venga ¿No puedes dibujarme un puto mapa? ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de lo que...? ¿Y tú qué has hecho, viejo? ¿Eh? Cam Sherman, las cosas que... No, no, escúchame ¡Déjame en paz! Y si pudieras deshacerlo todo Si pudieras arreglarlo todo La noche en que subí a Sarah Aquel helicóptero me sentía aliviado ¿Qué puta mierda es esa? Me sentí aliviado He estado viviendo con eso Y ahora estás persiguiendo fantasmas ¿Crees que encontrar a tu parienta Si sigue viva Va a solucionar algo A llenar ese vacío No lo sé, pero hay de intentarlo Vale Si hago lo que quieres Mostrarte el camino por el paso No volverás aquí ¿Vale? Prométemelo No volverás aquí Entendido Hostia Busser, yo... Ajá El pasado invierno Estábamos en Fairwell Ridge Veíamos a los engendros A miles y miles Demasiados como para contarlos Sí, me acuerdo Solo podía pensar En que cada uno de nosotros Hombre, mujer o niño Éramos uno sin techo Unos putos refugiados Ahora El mundo les pertenece Sobreviviremos Eso hemos estado haciendo Sobrevivir No es vivir Lo que Jack Decía No importa Cuando salgas a la carretera Ni hacia donde vayas Pero será mejor que sepas Dónde está tu casa Sabes, nunca hemos hablado de ello De por qué seguimos llevando los colores Durante todo este tiempo en el circo de engendros Como si eso importase ya Sí, costumbre Los dos últimos mongrels originales de Fairwell Los chicos moteros Los más duros que había en la carretera Y que lo digas Sí, nos convertimos en una especie de marca Fuimos muchas cosas Pero nunca fuimos una marca Cuando salimos de Fairwell Sin Sarah Sin Jack Sin nadie Ahí supe que Lo estábamos dejando todo atrás Todo lo que me importaba había desaparecido Excepto esto Vuelves a ser nómada ¿Eh? Sí Supongo que sí Venga Jack Entra, vamos Si está ahí fuera La encontrarás Así que Big Mac te va a llevar por el paso Sí ¿De verdad crees que sigue viva? Han muerto millones de personas Pero ella sigue viva Nosotros sobrevivimos Si me rindo ahora Si no Si no hago esto Joder, se lo voy a acabar Como nosotros ¿No? Como Iron Mike Como Buser Como nos llamas campistas ¿No? Ve Y encuentra a tu mujer Ya sabes dónde estoy Oye, ¿sabes lo que pienso, Deacon? Creo Que tienes Que Tienes miedo de estar aquí Tienes miedo de ser parte de algo Te necesitamos aquí Y eso Te acojona Lo siento Sí, yo también ¿Listo? Sí Quiero largarme De aquí Vamos Por aquí De acuerdo Te sigo Hasta aquí Llego yo No te apartes del sendero Te llevará a montaña abajo Hasta llegar al valle de Diamond Lake Mucha suerte Espero que tengas razón Y tu chica aún siga viva Lo está Bueno, tal vez Lo que tienes que preguntarte, Dick ¿Es importa si todos los demás han muerto? ¿Es importante? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mei dei! ¡Mei dei! ¡Capital Kuri! ¡Está adelante! ¡Mei dei! ¡Nadie escucha! ¡Mierda! ¡Tu prueba! ¡Qué coño! ¡Mettetli ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 cuando lo invadieron, ¿no? Oh, sí. Fue una puta escabechina. ¿Súpervivientes? Algunos. ¡Va, va, va! ¿Le pesa el puto culo? ¿Cree que corre más que los ejércitos? Tome. Quédeselos. Pagaré con créditos. Por ayudar a mis hombres. Úselos en los economatos. Vale. ¿Quiere unirse? No se aleje. Nos preparamos para salir. Listo para ir, ¿dónde? ¿Y tiene habilidad este rastreo? Sí, algo. Esta no es una vida de errante. Aquí estamos en guerra. ¿Está a la altura? ¿Es lo mejor que tiene? Puedo reclutarle. Pero solo el coronel puede tomarle juramento. Quédese aquí. Ayúdenos. Y yo le llevaré con él. Estaré aquí. Vale. Joder, el cabrón tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tiene que haberse lo quitado porque ella no se lo daría nunca. Eso significa que ella está aquí. Hola. No tienes mucha pinta de miliciano. No, tío. Me llamo Wade. Wade Taylor. ¿Puedes llamarme Wade? Deacon St. John. ¿La hostia? ¿Deacon St. John? ¿Es que tu viejo es un predicador o algo? No. Tío, es un pedazo de nombre. Vale, escucha, Wade. ¿Has visto esto, tío? Es una puta locura. Sí. ¿Entonces te unes? ¿Vas a jugar a ser un soldadito y esas mierdas? No lo sé. Puede... Escucha, parece que acabas de venir de la mierda, ¿verdad? Sí, tío. Ayer mismo oye. Vale, he estado... Has estado esperando para ver al coronel o lo que... Viajaba con gente, pero nos separamos. ¿Has visto a alguien que se parezca a ella? Eh... No, tío. Uh, pero está buenísima. Yo le daba. Vamos. Eh, me piro, tío. Quieren ver que no tenga piojos o no sé qué hostias. Buena suerte, Deacon St. John. Joder, qué nombrazo. Joder, y si está fatal. No recordaría a Sara, aunque le hubiera pegado un gualdazo. Venga, Sara, vamos. ¡Vamos!